Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Solo saben esconderse. Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Aún cuando mien. Mi escuela no es la vieja ni la nueva, es la contemporánea. Yo pongo a bailar a forras en playas mediterráneas. Ellos piden a otro líder que se pringue de verdad. Soy el pibe que se exhibe como un leaguer dentro del bar. Toda la puta vida en esto. Atentos no vayan chulos con una canción. Al año hago que bajen sus humos. Cojan su famita y metan sala por el culo. Pasamos de visitas, muero yo los number one. ¿Y qué se jodan? No se pongan de una puta vez en pompa. Para comerle la polla al toyaco que estés de moda. Y pido perdón a papá, a los abuelos y a Pascual. Diles que estén tranqui, sigo happy pa' triunfar. Recuerdo que rejaban del triple hace tiempo atrás. Y ahora van de innovadores porque juegan con el trap. A Gandía le costó, pero ganó respeto e igualdad. El rap murió hace cuatro años, yo y volví a resucitar. De la mano de estos dos, tú lo sabes, bro. Si no compito contigo, ¿contra quién coño compito yo? Ciegos buscan fama sin saber que es el hip hop. Dedicado para todas las putas del rap de hoy. El underground de la Ribera, Marina y Safo. Sí que es real, no como fans, idolatrando Pastry Boys. Más faxos que Rajoy, pero no nos preocupan. Siempre tuvimos en forma la polla y la zorra, nos la chupan. Y de este hombre aprendí, aparte de ser un MC. A nunca irte más que nadie, teniendo humildad. Verdad que mucho trepa te la juega cuando no eres nadie. Todos aquellos con los que empecé, pocos me quedan. Rusaje y ser verso mi mayor orgullo son. Y todo aquel que le echa huevos y comparte mi labor. Que no sé, es más rapper, compartiendo big y small. Cuando mi casa es la tuya y viceversa, es hip hop. ¿Y tú qué te esperas? Raperos vinieron sin sangre en las venas. Siguen queriendo pedirle al Olmo Pera. Si escogen estilo, escogen ideas. El día de hoy y que aún no lo sepan. Me corren la voz, pero jatean. Te patean, no alardean. Y os semean en tu apoyo. Si supieras, sos como putos padres sin tu tela. No les quema poco el bon. Se sienten raperos hasta que les influyen sin plon. Si apenas tuvieran dos de todo real. La primera pillaría en el flow. Sin tontón. Hay tanto tonto dando cantos por ahí. Campos amplios para ellos, maceteros para mí. A partir el bombo, más bien la caja. Sin rombo no cajan. Perfil de Francia. Maldita ignorancia, culpa de la infancia. Llena de desgracias que a otro le falta. Como que fluye el estilo, no mandan, che. Escupe la mierda que vienen. Si quieren llegar lejos, que lleguen. Pero que no vacilen de raperío porque en su concierto ni huele. No cambio esto por na'. ¿Dónde me quieres llevar? Ver tu cara de empanao. Eso me alegra el día. Voy a volver a jugar. Hacelo guay. Comodidad, como dirán. Como los versos que yo me les he gritarán. Como la ropa, mis textos siempre les vienen de estallas de más. Os enseñé lo que es llegar y follarse al santo. Tú, tú ni lo besas pagando. La alta gama ha vuelto. Ha regresado el campeón. Diles que las clases de rap particulares son desde mi habitación. Palabras básicas, sin frases épicas. No me vengáis con paridas de la métrica. Esto rapino arimétrica. Como a la sombra nos follamos toda tu fonética. Tu ética, tus rimas tetaplejicas. Y ahora me salen con cuentos que tengo olvidados. Y ahora que saben lo que es el Gijó, ahora lo vais a flipar. Y ahora que tienen los años sobrados, les basta talar. No se aburren los asnos de ver a caballo como cabalgando. Sobrados sin fama, los mal a pastar. Me follo el estribillo si hace falta. Falta, 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 falta. Que os den, que os den, que os den, que os den, que os den.